Bueno, pues nos gustaría contar nuestra visión sobre cómo está evolucionando hacia el sector social. En primer lugar, el estado de la cuestión, como está ahora mismo, y es que, como ya he comentado mis compañeros hasta ahora, el incremento de la lectura en los productos móviles ha supuesto un cambio de paradigma, tanto en la publicación de contenidos como en la forma dentro de la institución, que ha hecho que la industria editorial se planteé cómo pueda abordar esta serie de cambios. Y para ello, según los estudios actuales, se ha llevado a la conclusión de que hay una necesaria información de estos nuevos lectores para que puedan aflojar todas las herramientas que están puestas a su disposición. Como comentaba, los trabajos relacionados que hemos encontrado es que se ha detectado que hay una necesidad de entrenamiento en todos estos lectores, porque, claro, con el cambio de formato, no son capaces de aflojar todas las capacidades que están a su alcance. Y esto, además, genera un cambio en el propio proceso de lectura. Adicionalmente, es necesario observar cómo los lectores están usando las herramientas que están a su alcance para poder mejorarlas o cambiar lo que queramos que nos funcione. Y todos los estudios coinciden en que hay una mayor aceptación a través del uso de los propios dispositivos. Es mucho más fácil explicarle a una persona cómo tiene que utilizar el programa con él delante o cómo tiene que utilizar el gadget, si lo está utilizando, que por medio de clases, comentarios o algo más teórico. Bien, para ello, nos enterramos dentro del proyecto de Nube de Lágrimas, que es una iniciativa del Grupo Electra, que es la Universidad de Santa Monta, financiada por la Universidad de Badajoz y coordinada por la Fundación Germán Sánchez Roque. Este proyecto lo que pretendía era crear un club de lectura social orientado a la nube en el que un grupo de los sujetos del estudio pudieran comentar ciertos pasajes de una obra de lectura y posteriormente evaluada y posteriormente evaluar los lectores de cada uno de ellos, tanto en la propia obra, a leerla, como la posterior dinamización que exista a través de redes sociales. Los objetivos del proyecto, evidentemente esto tampoco me compete a mí, pero bueno, son muy sencillitos, son muy deducidos. Es identificar las habilidades necesarias para poder llevar una lectura digital de calidad, diseñar una nueva metodología con los tres actores más importantes, que son los lectores, los bibliotecarios y los propios autores, y por último la parte con la que nosotros hemos colaborado, que es comparar las técnicas de enseñanza diseñadas por los expertos en un entorno real, con lectores reales, y recopilar los datos de esa experiencia de usuario con los propios lectores. Para ello, la solución que nosotros planteamos se compone de dos partes. Una, que es las aplicaciones móviles necesarias para que se puedan instalar en el patio y monitorizar la actividad de cada uno de los lectores, y una segunda parte, que es la recopilación de los datos, datos generados en la aplicación, como exteriormente. Para ello, en la aplicación móvil, creamos tres métodos de entrenamiento definidos por los expertos, que pasaremos a ver a continuación, y, como os comentaba, después creamos otra herramienta para poder analizarlo. El caso de estudio es la novela La Bermas en la lluvia, de Rosa Montero. La plataforma de lectura que hemos utilizado en Rackmeel, que os no la conocéis, es una herramienta web que permite que un usuario que está usando su aplicación en un dispositivo móvil subraye un contenido y algún comentario, y eso automáticamente se envía a la nube para que él pueda tener acceso a esos comentarios y verlos. Y, por último, la dinamización de los contenidos, los comentarios sobre estas citas o los comentarios surgidos a través de la novela, se dinamizó a través de Facebook. La parte de la atención móvil se desarrollaron tres métodos. Uno, que son los vídeos, sin más, un vídeo en el que se crea o se enseña cómo realizar una tarea que el lector puede ver para aprender a realizarla. Las presentaciones, que es muy similar a los vídeos, con la diferencia de que, al no ser algo puntuado en el tiempo, sino que el lector pueda acceder a ellos para donde quiera y volver de lo que está leyendo a practicarlo en la aplicación que tiene que hacer, se diferencia de ello en los vídeos. Y, por último, la parte más compleja, que son las simulaciones. Con esto lo que intentamos fue replicar tal cual la aplicación de lectura de la plataforma de Rackmeel para que los usuarios pudieran practicar con nuestra aplicación las diferentes posibilidades que les ofrecía la aplicación. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí cómo subrayar. Puede parecer trivial y mucha de la gente que estamos aquí, seguro que no tiene ningún problema, pero se detectó que había personas que tenían ciertas dificultades a la hora de manejarse. Aquí, simplemente, la simulación se le va indicando qué es lo que tiene que hacer en cada momento y, si el lector, el usuario, se encuentra perdido, siempre puede recurrir a la ayuda que le indicará cuál es el siguiente paso que tiene que realizar. Los datos recopilados de esta aplicación son comunes en función de las dificultades de los productos de enseñanza aumentan el grado de las variables. El número de visualizaciones y la fecha de visualización es común para las tres. Las presentaciones y las simulaciones, además, tienen los cambios a primer y segundo plano, lo que comentábamos antes, que un lector, al estar utilizando una presentación, tiene que ir leyendo lo que tiene que hacer, ir a la aplicación en cuestión y ir replicando los pasos uno por uno y, además, en las simulaciones, se contabilizaba el número de fallos al realizar cada una de ellas y cuántas veces necesitó utilizar la ayuda para poder llevar a cabo la simulación. La parte dos es la recogida de datos. El problema con el que nos encontramos aquí es que, claro, la aplicación que nosotros hemos creado, nosotros tenemos acceso a ella y a los datos y no tenemos ningún problema, pero la integración con redes sociales, la solución de Reconim y Facebook no fue desarrollada con nosotros. Entonces, creamos una herramienta que pudiera darnos acceso a esos comentarios para simplificarlos y no tener que ir contándolos en una. Y, además, nos faltaba uno de los autores, de los actores principales en este proceso, que son los bibliotecarios. Por lo que decidimos crear una segunda aplicación para poder registrar las peticiones de ayuda solicitadas por los usuarios, el tiempo empleado en cada consulta y la evaluación de la solución. De forma que los bibliotecarios tuvieran una aplicación con un formulario que pudieran ir rellenando todos estos datos para su posterior extracción. Y, adicionalmente, desde el grupo Electra, se coordinó una serie de cuestionarios para aplicar información sobre las habilidades previas que tenían los lectores antes del estudio y las habilidades posteriores una vez finalizadas. Bien, aquí ya entramos un poco en la parte técnica. Simplemente, por aquí, estaría dividida una parte y la otra. Y, la primera parte, la metodología que utilizamos es Scrum. Para los que no os conozcáis, es simplemente una metodología ágil de desarrollo que nos permite un excelente equilibrio de lo que es nuestra productividad con la retroalimentación, con el feedback que nos proveen los expertos. El problema que tenemos en este tipo de desarrollos es que, al ser muy rápidos, se tiende a meter una serie de errores que, una vez desarrollada, es muy difícil de corregir. Por eso, lo que se definió fueron cuatro fases en las que, en cada una de las fases, al final, se hacía una reunión de control con los expertos en los que nos indicaban dónde estaban los fallos, qué cosas había que corregir o si había alguna funcionalidad que añadir. Una vez recogido ese feedback, se incluía en el desarrollo y se verificaba en la siguiente reunión. Hasta aquí fue el desarrollo de las aplicaciones móviles y aquí comenzó la extracción de datos. Para ello, una vez realizado el estudio, se nos pasó las cinco fronteras de datos principales que hemos utilizado, que fueron la aplicación generada con nosotros para iPad, los comentarios en la plataforma de 10.000, la aplicación de los bibliotecarios, los cuestionarios de satisfacción y los comentarios hechos en Facebook. Y una vez recopiladas todas las fuentes de datos, se generó una colección de datos, una base, para que los expertos pudieran sacar los datos pertinentes. Las características técnicas de la aplicación son simplemente muy sencillas. La aplicación de los lectores se desarrolló para iPad 1, para la versión 5.1 de ellos y, como vemos aquí, un poco más detallado, simplemente se cronó la aplicación nativa de 10.000 y se introdujo una capa intermedia de monitorización que era completamente transparente al usuario para poder recoger los datos. Y además se puso por encima una capa de interfaces para que los usuarios pudieran interactuar con el sistema. La aplicación de los bibliotecarios es un formulario muy simple, porque yo lo único que decía era recopar los datos y, por último, las herramientas de paseo, tanto de Facebook como de RedMil, se utilizó a X a X a X. Y para concluir, los resultados y las conclusiones es que la aplicación se utilizó satisfactoriamente y que los datos obtenidos fueron adecuados para poder realizar posteriormente el estudio. Por lo que las líneas futuras de nuestra investigación es que esta aplicación se puede utilizar para cualquier tipo de investigación que sea similar a esta, porque la capa de intermedia que hicimos de recolección de datos es cambiable por otra. Simplemente se tendría que adaptar a la nueva plataforma que se quisiera investigar. Si el día de mañana, en vez de RedMil, se quisiera usar otro portal web, también hubo un problema. Y que se podría utilizar perfectamente de Data Mining en entornos de Big Data si se puede utilizar el suficiente número de usuarios o de sujetos de estudio o el suficiente número de estudios en diferentes sitios. Y hasta aquí. Muchas gracias.